Música Comenzando en mi mundo yo ya no puedo esperar Con mi pico y la pala me quiero ir a minar No hay peligro que me importe, todo lo voy a alumbrar Salvo alguno que otro creeper que me pueda estorbar Salvo en mi casa viendo la lluvia caer De reojo una figura que me hizo estremecer Oculto entre la bruma y la espesa oscuridad La figura que allá veo se me empieza a acercar Mis nervios me dominan, de seguro estoy perdido La criatura se aproxima, iba a paso decidido Preparo mi armadura, mis pociones y mi espada En este encuentro se define quién pierde y quién gana La tormenta mainaba mientras yo con él peleaba La victoria se acercaba con mis armas encantadas Con un fuerte ataque a su vida terminaba Llevándose consigo a todo el aura endemoniada Y negra ese sujeto que tanto me intrigaba En el campo de batalla una nota me llamaba No importa cuánto luches porque nunca moriré En la noche o en las sombras aquí siempre estaré Gracias por ver el video